El diputado Edgar Montaño mencionó y dijo que la señora Yanine Áñez debe dejar de malgastar los recursos económicos del pueblo en spots publicitarios mentirosos. Es lamentable, es lamentable como hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la presidenta Yanine Áñez sigue utilizando los recursos del Estado para hacer spots publicitarios que en realidad cuando hoy la plata debe invertirse en otra cosa que pueda beneficiar a la población y no haciendo publicidades. Yo no sé quién le engañaba a Yanine Áñez de que ella hoy, viendo la situación en Bolivia, pueda ganar la presidencia. Yanine Áñez hoy no es enemiga política para nadie, pero lo más lamentable es que siga gastando la plata de la población. Y hoy el diputado Edgar Montaño ha salido a decirle claramente que deje de estar malgastando el dinero. Esos recursos económicos son del pueblo y en realidad no puede gastarse de esa manera. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el diputado Edgar Montaño. Sábado 15 de agosto del 2020. Señora Yanine Áñez, deje de malgastar los recursos económicos del pueblo boliviano en spots engañosos y mentirosos. Usted está indicando de que la Asamblea Legislativa Plurinacional estaría bloqueando los créditos y los bonos para el pueblo boliviano. En ese entendido, quiero recordarle que el 4 de agosto ya se aprobó el crédito del Banco Mundial de 70 millones de dólares. El 4 de agosto, a esta fecha, 15 de agosto, no lo ha promulgado. Eso quiere decir que usted no necesita estos recursos económicos. El 12 de agosto, el señor Abel Martínez, ministro de Economía y Producción, vino a la Comisión de Planificación Política y Finanzas a explicar dos proyectos de ley de créditos. Y la Comisión de Planificación aprobó por unanimidad dos créditos, uno del Banco Mundial y otro del Banco Interamericano de Desarrollo. El del Banco Mundial alcanza a la suma de 254.3 millones de dólares. Del BIP, 450 millones de dólares, haciendo un total de 704.3 millones de dólares. Más lo que se aprobó ya en la Cámara de Diputados el 4 de agosto de 70 millones de dólares, entonces se ha liberado 774.3 millones de dólares, casi 800 millones de dólares. Entonces, señora Yanine Áñez, corte esos spots que están malgastando los recursos económicos de los bolivianos. Resulta ser que los medios de comunicación televisivos, en promedio, cobran 24 dólares el segundo. Si usted hace un promedio por día, con seguridad los bolivianos estamos pagando por estos spots que no están diciendo la verdad, por día 45.760 dólares. Sin contar con los medios radiales y con los medios escritos. Del 20 de julio que usted propuso a esta fecha, con seguridad, ya se ha gastado más de un millón de dólares. Simplemente por hacer quedar mal a la Asamblea. Y estoy demostrando con documentación en mano que se ha aprobado. Pero además de eso, usted puede consultar al Ministro de Economía, Abel Martínez. Y entonces, estos tres proyectos de ley no vienen a condicionar al pueblo boliviano. El préstamo del Fondo Monetario Internacional sí condiciona. Quiere que devaluemos el precio de nuestra moneda. El valor del peso boliviano. Y eso, evidentemente, es ilegal e irregular. Pero además de eso, nunca nos trajeron a la Comisión de Planificación y Economía Plural los documentos necesarios para ser aprobados como son el contrato, el decreto supremo y obviamente la explicación como lo hizo en esta oportunidad el Ministro de Economía, Abel Martínez. En ese entendido, al haber demostrado ya que hay recursos económicos para disposición para su bono de 500 bolivianos y para el bono de 1.000 bolivianos de lucha contra el hambre que propuso el señor Lucho Arce Catacora y que al haberse aprobado también con un proyecto de ley, solamente se va a gastar alrededor de 645 millones de dólares, haciendo la suma de las dos propuestas. Entonces va a sobrar recursos económicos porque lo que hemos aprobado son 704.3 millones de dólares. Le va a sobrar 59.3 millones de dólares que pueden servir, evidentemente, para comprar las vacunas contra el COVID. Pero bueno, ahí veremos qué es lo que puede realizar usted, pero estamos demostrando al día de hoy que no hay ningún bloqueo de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional en cuanto a los créditos. Muchas gracias.